Mi pregunta es sobre el duelo. Todos sabemos que nuestras filosofías nos dicen que debemos ser equilibrados y tratar la alegría y la tristeza con el mismo desapego. ¿Pero qué pasa si experimentas un dolor que está más allá de tu capacidad de soportarlo? ¿Qué pasa si pierdes a alguien a quien realmente admiras? ¿Cómo manejar un dolor así? Entendamos esto. Esto no es para menospreciar la pérdida de nadie. Pero quiero que entiendas esto. El duelo es siempre sobre pérdida. Pérdida significa que nosotros perdimos algo. No se trata de la muerte de alguien. La gente puede lamentar la pérdida de posesiones, puestos o incluso profesiones. Entonces, se trata esencialmente de un ser humano individual que perdió algo. Cuando se trata de personas, si la pérdida es por muerte, la relevancia de esta pérdida es que no puede ser reemplazada. Las posesiones pueden ser reemplazadas, los puestos pueden ser reemplazados, el dinero y la riqueza pueden ser reemplazados, pero, cuando perdemos a una persona no podemos reemplazarla. Entonces, el dolor se vuelve más profundo en este caso. Esto nos está sucediendo simplemente porque hemos construido nuestra personalidad como un colaje. ¿Quiénes somos? ¿Es por lo que poseemos los puestos que tenemos, las relaciones que tenemos y las personas que están en nuestras vidas? Si cualquiera de estas cosas se desvanece, deja un vacío en nuestra persona. Esto es lo que estamos sufriendo. Así que es muy importante que nuestras relaciones vengan desde la base de nuestra plenitud, no como un instrumento para llenar nuestra vida con una relación. Si usas una relación para sentirte completo, luego cuando la pierdes te sientes vacío. Si formas una relación porque quieres compartir tu plenitud, entonces no habrá duelo. Cuando perdemos a alguien muy querido para nosotros, todo esto puede que no funcione. Esto parece trivializar nuestra pérdida. Así que esto debe ser cultivado a través de nuestra vida. Que quienes somos no esté determinado por lo que tenemos en nuestras vidas. Quienes somos decide lo que tenemos en nuestras vidas. Esto debe sucederle a cada ser humano. Esto es lo que significa el proceso espiritual. para los Voteos. Eso es lo que nos vemos en nuestras vidas. Esto es lo que aquí nos vemos en nuestras vidas. Lo que realmente nos vemos en nuestras vidas, es lo que tenemos que tener en nuestras vidas. Gracias.